Al amor de Fórmula 1 España, hemos hablado de Carlos 6, hemos hablado de Fernando Alonso, lo del Gran Premio de España, Pedro, el circuito de Barcelona-Cataluña, contrato hasta 2026, y IFEMA, que de repente coge hace un mes, más o menos fue, o unas semanas, y sale el presidente de IFEMA, si no me equivoco, no me quiero colar en nombres, a decir, está cerrado con la Fórmula 1 del Gran Premio, pero no dice ni fechas ni nada. ¿Qué saber de esto y qué opinas? Bueno, eh... ¿Qué puedes decir? No, 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 lo que puedo decir es de dominio público. Lo que no podía decir es hasta que empezó a ser dominio público. A mí en Australia, que yo para mucho Australia, Melbourne... Te entreteniste, ¿eh? Sí, sí, encima de llover y toda la historia, sí, estuvo muy... A mí me apasiona Melbourne, porque además te puedes ir de un lado a otro todo el año, gratis, en los tranvías, es decir, toda la zona centro de Melbourne, tú puedes coger los 10 tramos de tranvía que hay gratuitos, no tienes que pagar ni un duit. Y está muy bien eso. Bueno, total, que en Melbourne, alguien de Liberty ya me habló de toda esta historia, y estamos hablando de hace muchísimos meses. Y me dijo, Barcelona tiene problemas para seguir, y Madrid tiene muchos números para entrar. Y dije, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Cómo es eso? Sí, 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 sí. Y me habló, yo le pregunté sobre cosas que había visto ya en Bahrein, de ciertas personas que estaban deambulando por el Pado, que conocía, y dije, estas personas tienen que estar moviendo algunos hilos. Y se lo dije, y digo, bueno, ¿y qué tiene que ver Fulano? ¿Qué hace por aquí Ayuso, no? ¿Qué hace por aquí Ayuso? Sí, qué hace por aquí Ayuso y su entorno, ¿no? Y tal. Y me dijeron, no, es que viene a probar un coche, ¿no? Bueno, total, que al final me reconoció que sí, que era cierto, que estaban trabajando, que era una gente que estaba trabajando a comisión para Liberty, para llevar adelante no solo el Gran Premio de Madrid, sino otros, y que iba adelante. Y que la historia, el proyecto les parecía bien, y que, de todas maneras, no estaba todo cerrado, y que esperaban anunciarlo durante la temporada. Ya ves que José Vicente de los Mozos, que es el presidente de IFEMA, que en su día fue el presidente de Renault, lo anunció abiertamente. Domenicali se enfadó un poco al respecto, porque dijo, no tenemos nada firmado, el acuerdo es trabajar, 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 y hasta donde todo el mundo sabe, y Dios también, hay un proyecto encima de la mesa que tiene IFEMA como principal núcleo del Gran Premio, que es un Gran Premio urbano, que se va a llevar entre la zona de IFEMA y de Valdebebas, y que ya se están construyendo algunos servicios adicionales, como hoteles, para poder albergar los aficionados en ese punto, y que 2026 es la pieza clave. Barcelona sigue trabajando con Liberty para renovar. Podríamos tener algún cambio de nomenclatura, tal vez, en el Gran Premio de Madrid, que fuera Gran Premio de Madrid o Gran Premio de Europa, para no entrar en problemas de Gran Premio de España, pero todo eso se verá también a partir de octubre, noviembre de este año, antes no. Pero ves completamente… Ah, bueno, perdón, perdón, te quería interrumpir. No, 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 que si veo que pueden coincidir… No, la idea de Liberty es que no coincidan en tiempo y espacio, es decir, que como muchos se puedan alternar. A priori, en 2026 coincidirían, ¿no? Porque si Madrid entra en 2026 y Barcelona tiene hasta 2026, ese año coincidirían. Luego ya a lo mejor a partir del año siguiente, ¿no? Sí, pero la idea igual no es 26, sino es 27. Ese es el tema. Están ahí limando un poco, como digo yo, la madera para saber cuál es el límite, ¿no? Para poder acceder a un lado a otro. Y insisto, antes de final de año sabremos cosas definitivas. Pero yo sí que fui uno de los más escépticos cuando me plantearon la idea del Gran Premio de Madrid, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en Valencia, por ejemplo. Es que creo que en España se ha recibido con un poquito de pesimismo, digamos, esta noticia barra rumor del Gran Premio de Madrid. Porque todos estaban pensando en Valencia, que era un sitio que estaba bien, el circuito estaba chulo y tal, pero luego fue la chapuza que fue. Y para los valencianos, a nivel de impuestos y de dinero y tal, pues sabemos todos cómo acabó, ¿no? De oscuro, digamos. No sé cómo terminaron los juicios al final, creo que al final tampoco fueron tan tal, pero no sé si tú entiendo que tienen más información. Ahora me dices que yo reconozco que no he investigado muchos juicios después, sí que hubo un escándalo, pero no sé si oficialmente se llegó a condenar a alguien por algo. Pero bueno, que sí se vio que era una chapuza, que fue una chapuza de tres años, que no dio el beneficio que se esperaba que iba a tener. Y creo que hay temores, que igual van más también por razones políticas en las que no quiero entrar desde luego en este directo, pero que sí es el nuevo partido político. En fin, este tipo de cosas que no quiero entrar aquí. Pero sí que se ha recibido quizá con pesimismo, tú crees, Pedro, por el precedente de Valencia, ¿no? De que no salió bien aquello y temor a que vuelva a pasar lo mismo. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Yo fui de los primeros en comentar eso abiertamente y públicamente y decir que me parecía curioso que hubiera connotaciones similares entre una y otra. Después, me han explicado y han comentado públicamente que hay más historia detrás de este gran premio de Madrid, que no es solo un apunte que en su momento parecía algo de campaña para electoral, sino que detrás hay un grupo de empresarios que están trabajando, que esperan obtener un beneficio, que hay un estudio económico realizado, que hay una recuperación, que está todo detallado, que el tema político es puro y duro, burocracia, que hay que seguir adelante con ese tema por el tema de los permisos y por el tema de las historias, pero que detrás de todo esto hay un promotor privado con unas inversiones por parte de gente con nombres y apellidos que ahora no vale la pena poner encima de la mesa, pero que todo el mundo puede imaginar. Y entonces, por eso, toma otro carizo, toma otra visión de la historia, ¿no? Y si son capaces de llevarlo a cabo y de hacerlo bien, por mi chapó, ¿cómo si hacen uno en Barcelona, otro en Valencia, otro en Maragón, otro en Jerez? Y yo, genial, cuanto más existan, mejor. El problema es el de siempre, es el de invertir, el de buscar ese apoyo económico y que sea capaz de hacer. Ilusionar a la gente es fácil, lo puedes hacer con palabras, principalmente, como hacemos ahora tú y yo en este podcast, pero después hay que plasmarlo y después hay que mantenerlo y hay que seguir adelante. Y ahora, por ejemplo, si tú vas a Valencia y pasas por donde estuvo el circuito, realmente te caes al suelo. Claro, esas son las imágenes que tenemos todos en mente, ¿no? De ver cómo está ahora, que si hubo un piano ahí destrozado, que tal, como que se ha quedado como una ciudad apocalíptica, ¿no? Esa zona de pensando en lo que fue en Fórmula 1. Pero es lo mismo que si te vas a Sevilla y buscas dónde estaba la expo. Sí, hay cosas que se han reinventado en Sevilla, pero hay terrenos que dices, ¿esto era la expo? Y flipas. O Barcelona, tienes puntos. Barcelona, por ejemplo, yo creo que ha sabido aprovechar de todas las instalaciones. Lo que pasa es que quizá la diferencia no sea que nadie esperaba que Valencia fuera desde tres años, ¿no? Que todos pensamos que iba a ser algo más largo, ¿no? Y ojalá no pase Madrid. Ahora te quiero preguntar, ya directamente que te mojes, tú un poco. Tienes que elegir entre Madrid y Barcelona a partir de 2026. ¿Dónde prefieres que haya un gran premio de Fórmula 1? Complicado, complicado. Lo sé, por eso te lo hago. Por eso te digo que respondas tú y yo no voy a responder, que lo sé. Lo que voy a decir va a crear polémica, pero sí. Todo el mundo va a pensar que como he nacido aquí, voy a decir Barcelona. Pues no. Voy a decir, creo que tiene que hacerlo Madrid. Es por la misma razón en la que cuando acabaron los derechos en el 2003 de Televisión Española, yo no fui a pedir trabajo 2004 a Telecinco ni a Lovato, porque creí que era otra opción. Tenían que hacerlo a otras personas. Tenían que coger la rienda a otras personas. Y entonces creo que a lo mejor Barcelona tiene que tomarse no un descanso, sino una alternativa para ver las cosas de otra forma y que Madrid muestre que es capaz de hacer. No es un reto, no es nada. Yo creo que las cosas nuevas siempre son importantes. Y si las haces bien hechas, eso es mucho mejor.